MÉMORI DEL BIT Están nacidos para ganar Alcalde sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Están nacidos para ganar Alcalde sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Andamos quemando especie Andamos partiendo el chisi Me cien lo que usted ordene Pero no la ponga difícil Quisiera que me anestesie Con ese hechizo que carga Ojalá la lluvia recié Para que no parta Y amanezca entre tus mieles Pórtate como una bichi Con ese culo tan sexy Muy bien sabes lo que tienes La mueves más que Messi Maradona y el pichichi Haz conmigo lo que quieras Concedo cualquier fetiche No me junte con fantoche Guache Todavía le falta un cacho Pa' que la carie lo fiche Clásicos como Nietzsche Maldito mito el cheche Quiero que relinchen Que sus perras me linchen Cada que me emborrache Fumando de caché A la sombra del gusache Pronto vista la playa en porche Comiendo ceviche Ojeras de mapache Por tanto trasnoche Por muy mala que sea la racha Nunca me agache Me descontrueno los celos Desingrata Los hielos nuevos El pase en la garganta Mis shows repletos La pasta La marmaja Las metas suben como espuma Hay yogas que no bajan Te lajas Tu cuerpo y ponlo a beber Es la calle Crew Creme La nera que es la friend Baby marquese con paz Que este estilo aquí se vende Yo por montones de mi droga Varios quieren Azul de morse fue el temor Arriba de la tarima Micro hermano hago el amor Juventud no pasó en vano Lo aquello y nos acogió Con un toque y sin monedas Macrames y esos nudos This is B.M. Bro Nacidos para ganar Alcalde sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Nacidos para ganar Alcalde sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Rap DJ no bullshit My work strong fella Tu Gucci no funciona Si así tu chica pela Venimos del barrio puliendo a capela Siete años después de empezar Cerré Vela Verdad del universo Mientras tu ser pela Que nadie venga a molestar Y apagar la vela Que alumbra la noche oscura del alma Bendito karma Cruzar el mar con un barco sin vela Es no estar mal man Pues arma tu juego Que en el reino del alma No hay armas de fuego Solo este fucking karma Que alarma tu ego Y si no logras captarla Pues ahí vas de nuevo Real shit de Cali Exportamos modo clásico Tus flos tan básicos Negros son de plástico Estoy hasta arriba un ático Mis ojos casi se cierran un asiático De México para el mundo Para un segundo Respira y sigue el rumbo Pon esto en tus orejas Y después vuela tumbo De que te quejas Junior Si en tu casa no ha faltado Nunca el puto desayuno Yo desayuno tabaco Ritmos en los cascos Rimo mis aciertos Mis errores y fracasos Rimo cuando quiero Cuando no No tiene caso Prefiero grabar un tema Que diez de nivel escas Si le sigues la corriente Al tonto se queda Recuerda que dos ganas Tienen la moneda Aquel que la debe La paga aunque no quiera La carie con el daner Rompiendo las fronteras Tan nacidos para ganar Al carie sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Tan nacidos para ganar Al carie sonido mental Bendecidos por el rap Sin miedo a lo que venga Todas las reticas Te��為什麼